¡Suscríbete al canal! 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 llevado a cabo una consulta pública y donde Anade con su Comité de Competencia Económica participa, pues este programa crea una serie de planteamientos para eficientar la investigación de posibles prácticas monopólicas absolutas o también cárteles económicos, ¿no? Por ejemplo las empresas se pueden poner de acuerdo de manera de provocar un movimiento en precios. ¿Les sonará esto que les estoy diciendo por el tema de GameStop y de los jóvenes que por medio de Reddit provocaron un movimiento alcista de precios de la empresa propiamente GameStop en la bolsa de valores en los Estados Unidos, en Nasdaq particularmente y bueno, pues eso es irregular, ¿no? Ponerse de acuerdo para inducir un movimiento de precios irregular sea para arriba o para abajo. Sí que si los muchachos lo hicieron revolucionariamente en contra de los fondos de inversión que operan en corto y buscan con un cierto grado de abuso en contra de la empresa y su tendencia negativa por malas prácticas operacionales que ya van en declive a hacerse de dinero esos fondos de inversión y esos muchachos lo que hicieron fue que perdieran dinero esos fondos de inversión, ¿por? Pero en buena medida este es un acto irregular. Bueno, aquí en México si dos, tres, cuatro, cinco farmacéuticas de las comerciales se coluden y se ponen de acuerdo para escasear un producto y que suba su precio o si por ejemplo tenemos que se reúnen los mecánicos para ofrecer en ciertos horarios restringidos sus servicios y provocar que estos mismos suban de precio etcétera o para sacar a un tercero competidor del mercado y forzarlo a que sus precios tengan que subir o que su estructura financiera por deudas o yo que sé lo provoque que termine quebrando eso es una colusión irregular y entonces es el tipo de aspectos que pudieran recaer en este esquema de programa de inmunidad uno de los agentes coludidos se echa para atrás básicamente y acude ante las autoridades y dice oye estamos haciendo esto esto funciona así esto funciona así el acuerdo es de esta forma y bueno pues yo por favor les pido que me den inmunidad para otros para este aspecto o en su defecto pues una sanción reducida porque la sanción puede llegar a la cárcel en un momento dado pero fundamentalmente son monetarias y son exuberantes son realmente muy altas 10% de los activos de una empresa y por ejemplo si hablamos de las distribuidoras farmacéuticas pues son empresas multimillonarias si hablamos de radiotelecomunicaciones pues también son sanciones que quebrantan que tienen a quebrantar las empresas porque los activos son todo el lado derecho completo de una balanza comercial todo el lado izquierdo perdón completo de una balanza comercial y si además estás empalancado y te quitan el 10% y tienes deuda pues te pueden quebrar básicamente pero son ya sanciones reformadas en 2014 equiparadas a las sanciones existentes a nivel internacional por lo tanto se conciben bueno y además en México se miden en función también de determinar cuánto daño le generaron al mercado y por lo tanto cuánto amerita la sanción que sea equiparable bueno la guía tiene como objetivo fundamental proporcionar al público en general orientación sobre cómo COFESE realiza recibe, analiza y resuelve las solicitudes para otorgar beneficios del programa esto no exime este programa no exime a COFESE de tomar en cuenta particularidades en cada caso por ejemplo oye se pusieron de acuerdo tres empresas de telecomunicaciones no sé de celulares carriers servicio celular propiamente y este y todo eso es promovido por el dueño de una de ellas y se juntan con los otros dos dueños y se poluden y provocan que salgan de mercado otras dos empresas o provocan que suban los precios demasiado fuerte y se enriquezcan bien y el que acude a solicitar el programa es el que inventó todo esto el dueño de la empresa que inventó todo esto COFESE podría decir oye sabes que a ti no te va a aplicar la inmunidad ni la disminución de sanciones o sea es una guía que está ahí para poder plantear un escenario de potencial mejora pero para nada este va a provocar una sustitución del marco normativo aplicable ese es el punto en concreto bueno hasta ahí tema de competencia económica con ese boletín del comité de competencia económica comunicado ANADE comité de seguridad social enero 27 de 2021 sobre la dictaminación proactiva de COVID como riesgo de trabajo esto nos ha traído de cabeza desde que el año pasado por ahí se llegó a comentar pues que estábamos en un contexto pues complicado del COVID ya del COVID-19 ya de por sí y en su caso con respecto a la situación que de alguna manera se sospechaba por el empresariado de que tarde o temprano te quisieran culpar un empleado llega al IMSS lo declaran enfermo de COVID y dice no te enfermaste pregunta que no tiene una respuesta certera hoy por hoy lo sabemos perfectamente en materia de COVID pero que en su caso pudiera decir bueno pues es que yo lo único que hago es ir al trabajo y a mi casa ah bueno fue al trabajo y entonces te suban la prima de riesgo de la empresa bueno el 15 de diciembre de 2020 el consejo técnico del seguro social por medio de un acuerdo denominado ACDO AS2 HST 151 220 340 PDPS plantea implementar estrategia de dictaminación proactiva para los casos de trabajadores fallecidos o con secuelas debido a COVID entonces uno ya el título por default nos excluye a los que se enfermen está hablando de los fallecidos bien dos acciones y criterios para calificar casos de COVID como enfermedad de trabajo es lo que busca plantear este acuerdo y entonces obviamente prende focos amarillos en función de decir oye espérame tantito nos damos cuenta a través de todo el proceso de la pandemia y de los avances científicos que se publican ya hoy en día de una manera muy amplia ya sea por el acceso gratuito a las revistas científicas y usted le da el ánimo de leerlas que son complejas o por medio de los divulgadores científicos que exponen diversas ideas de cómo se evolucionan ellos leen las revistas científicas y exponen cómo se dan las diferentes evoluciones y uno de los tópicos más tradicionales ha sido entender cómo se propaga el virus oye salgo a la calle me infecto con mis zapatos sirven los tapetes famosos de cloro y estas cosas la verdad es que no sirven según lo que han dicho ya varios divulgadores de ciencia pero lo cierto es que puede ser o puede ser algo suspicaz y entonces la gente pues bueno lo siga usando pero en principio ya se da cuenta uno qué cosas sí y qué cosas no provocan la propagación pero por ejemplo determinar en qué lugar específico te enfermaste a menos que sea absolutamente verídica la información del empleado en función de decir yo nomás estoy en mi casa me subo a mi carro que está limpio voy a mi trabajo regreso a mi carro regreso a mi casa y no me muevo a ningún otro lado el mandado me lo traen a distancia perdón a entrega a domicilio y demás temas pues quizá ahí pudiera presumirse pero además es presumible nada más porque cómo puedes determinar algo de manera absoluta cómo sabes que no se fue a la tienda de conveniencia y ahí se infectó o sea es prácticamente imposible promover una certeza completa al respecto pero ahorita me voy a ir al punto concreto del acuerdo voy a corte en radio regresamos en segundos no se vaya siga en solo negocios y bueno seguimos aquí en solo negocios comentando sobre este aspecto o sea sí provocó nerviosismo porque desde mediados del año pasado traen este tema en el IMSS y lo logran con este acuerdo el 15 de diciembre ya prácticamente para salir de vacaciones y entonces bueno pues el comité de ANADE dice vamos facilitando el entendimiento de los efectos y impacto del pronunciamiento vamos explicando qué explica y qué no explica qué es y qué no es en función de las condicionantes correspondientes pues vamos a decir a la realidad de COVID-19 y del impacto que puede tener la empresa entonces para empezar es un tema de criterios de precalificación no de calificación porque no se puede tomar una determinación de manera absoluta en función nada más de una presunción estás enfermo de COVID trabajas entonces en tu trabajo te enfermaste o sea no puede ser concebido así lo que dice ANADE en particular es que bueno voy a esperarme a profundizarlo porque pues si no la gente de radio se queda sin la información pero cierto es que esto es uno de los aspectos que más preocupan o sea un médico del trabajo en el seguro social va a ser el que va a determinar si mi prima sube o baja y esa prima significa recaudación para el IMSS pues yo creo que va a estar bastante sesgado y claro el argumento de que lo que quieren es precisamente subir mi prima de IMSS entonces en esa tesitura bueno pues obviamente nos contextualiza la preocupación al sector empresarial porque si bien de todo lo que paga uno de seguro social cada día 17 de mes pues no necesariamente la prima de riesgo es lo todo pero es una parte importante y si lo puedes disminuir en algo una de los rubros que pagas pues que se disminuya y si te lo van a estar subiendo por el capricho de un médico que ni sabes ni sabe cómo realmente se infectó la persona entonces si tenemos un tema sensible pero bueno ya vamos a regresar al aire en segundos denme un segundito estoy tratando de mandar un correo y ya estamos al aire en solo negocio radio y regresamos comentando sobre este acuerdo del seguro social del 15 de diciembre sobre la estrategia de dictaminación proactiva y que dice Anade bueno Anade señala este tema se refiere propiamente a una posición de precalificación que le está concediendo la autoridad máxima el consejo del seguro social al área de servicios de salud en el trabajo donde están los médicos de trabajo que califican las enfermedades y pueden eventualmente determinar si una persona se enfermó en un lugar si se accidentó en un lugar o no sea centro de trabajo o no o derivado del trabajo y bueno entonces calificar el riesgo de trabajo y en su caso impulsar acciones que lleven a subir la prima de riesgo del seguro social bien es una precalificación dice Anade para que servicios de salud del trabajo demuestren propiamente que el empleado se enfermó en la empresa tiene que comprobar tiene que demostrar un nexo causal entre el padecimiento y el trabajo o el medio ambiente laboral por ejemplo si me voy a norma 35 y el empleado tiene un estrés extremo y se hace un análisis casuístico y profundo de las condiciones de vida del empleado y nos damos cuenta que el empleado vive muy relajadamente su vida es una persona muy tranquila cuida mucho su salud no tiene grandes discusiones ni estrés en el hogar tiene una situación financiera estable independientemente de cuánto gane este que le gusta no sé ya dije hace ejercicio se alimenta bien pero en el trabajo le extreman horas extras y en el trabajo su jefe es de los que le dicen jefe tóxico y lo molesta y lo ahorca de trabajo y lo ahoga de papelería y de documentos que trabajar o de productos que producir o lo que guste usted pues puede haber presunciones que lleven a demostrar el nexo causal entre el padecimiento y el trabajo o el medio ambiente laboral pero todavía habrá que hacer amarres más suficientes para darnos cuenta si es nada más contra este empleado o contra otros lo mismo si de repente un empleado llega y se cayó de una escalera y llega con una pierna fracturada y luego te caíste no pues estabas subido a una escalera y ¿dónde estaba la escalera? pues estaba ahí en mi trabajo estaba haciendo algunos movimientos de X o pintando o lo que usted guste que se haga en una escalera y es una función laboral entonces eres pintor te subes en las escaleras pintas entonces pues es un accidente de trabajo claramente hay un exocausal independientemente incluso que fueran horas o no laborales si había una orden explícita del patrón de ponerse a trabajar a esa hora y en su caso de pintar y de subirse a la escalera y se cayó el empleado pues obviamente se va a vincular este tema ¿no? el problema el problema de COVID es que ciertamente si tú estás en un centro aglomerado y con baja ventilación y con una elevación del dióxido de carbono que se genera en ese ambiente cerrado es probable que haya mayor capacidad de infección entre varias personas pero si nadie se enfermó más que uno por ejemplo o si uno nada más estaba solo o si habían personas con 6, 10 metros de distancia entre ellas es más poco probable y había ventilación y un parametrizador de dióxido de carbono y demuestra que los estándares siempre han estado bajos y no hay conflicto de verdadera aglomeración potencial propagadora del virus pues entonces si este tenemos un contexto y un escenario de pues vamos a decir no hay nexo causal ¿no? entonces ¿cómo los servicios de salud en el trabajo van a hacer esta demostración de la existencia del nexo causal? esa es la clave para que este criterio de autoridad tenga sentido luego encima dice Anade de acuerdo al criterio de autoridad de circulares 990-01-68-2020 y la 990-01-342-2020 de la coordinación de salud en el trabajo identificará COVID-19 filtrando para empezar los casos que han sido de defunción o dos los de hospitalización de más de 28 días perdón los de hospitalización los que queden hospitalizados punto o más de 28 días de incapacidad temporal el estándar de COVID-19 habla de que si tú tienes por ejemplo nosotros en las empresas que asesoramos tenemos impuesto de que si un empleado no pasa el filtro de ingreso se va a su casa y se va 15 días punto no vamos a indagar porque no tenemos dinero para pagar las pruebas PCR entonces lo que ocurre básicamente es que se va a su casa el empleado 15 días él tiene todo el derecho de acudir al seguro o sea promover su incapacidad la incapacidad la va a pagar el seguro social por 15 días nada más pero a partir del día quinto o sea los primeros cuatro días no los va a pagar y entonces la empresa le dice al empleado yo te pago dos días de esos cuatro como una prima extraordinaria para porque no tenemos certeza que estás enfermo y que te pueden incapacitar ¿verdad? luego dos este vaya el empleado o no vaya el empleado pues no va a recibir sueldo por parte de la empresa más que el tema de un permiso sin goce de sueldo y al día 16 no puede regresar el trabajador el promedio de COVID de la evolución de la enfermedad según los médicos nos han indicado evoluciona en una posición en donde tienes este el inicio de la enfermedad de la infección un proceso de la infección y luego un declive de la infección cuando tu cuerpo tiene la capacidad de reaccionar para evitar o para solventar ¿no? pensemos el tema de de inmunidad de provocar que se ataque a la infección a las células que hayan sido infectadas ¿no? ya se destruyan y se sana el cuerpo lo normal son 15 días si pasa más tiempo puede haber situaciones adversas o complejas o más profundas y por supuesto hay gente que su capacidad inmunológica no es suficiente para poder atacar al virus y por lo tanto o a las células infectadas por el virus y por lo tanto pues básicamente terminan hospitalizadas terminan dañadas en su cuerpo o incluso falleciendo ¿no? entonces si son 15 días el promedio normal ese es el estándar principal pero una persona menor de 40 años normalmente después de los 15 años de los 15 días perdón de que ya se supone que ya está sano pero todavía va a traer el virus este tenemos hasta una semana de que es una persona contagiosa a terceros no a los 15 días o sea pasados los 15 días estuviste enfermo el día 16 contabiliza 7 días más si eres menor de 40 años y entonces en ese tiempo también tienes que estar en cuarentena porque tú no te vas a dañar pero puedes infectar a alguien al día 8 un menor de 40 años se supone que ya no es infeccioso a terceros ya el virus se degradó de manera absoluta reconocemos que el virus no es un ser vivo no tiene las peculiaridades biológicas para concebirse ser vivo es una cosa que con su configuración de proteínas al meterse a una célula provoca que la célula sea una célula maligna y nos dañe ¿no? bueno entonces el virus se va a ir degradando conforme el sistema inmunológico logra atacarlo sana el cuerpo pero sigue siendo potencialmente infeccioso y exhalando por sus gotículas de saliva el virus y por lo tanto es contagioso a terceros una semana es menor de 40 cuando eres mayor de 40 el planteamiento médico es dos semanas de contagiabilidad entonces una persona de 40 años podría irse hasta 30 días a su casa pero el virus nomás le va a dar 15 días de manera estándar y eso si te da la incapacidad por lo tanto se excluye a la gran mayoría poblacional que no tiende a enfermarse de manera grave y que quizá ni siquiera le dio una incapacidad y no va a entrar este tema del criterio de precalificación de COVID para riesgo de trabajo solo es a quienes entremos al tema delicado de su salud a quien si poniéndose grave le den una incapacidad lo vuelven a revisar le vuelven a extender la incapacidad o terminó hospitalizado y ahí ya le dan la incapacidad por default o incluso fallece esos tres tipos de casos incapacidades por más de 28 días o hospitalización o fallecimiento son los casos que van a ser precalificados para análisis de COVID-19 y vinculación a riesgo de trabajo entonces ahí es donde está la clave y el cuid de generar protocolos de manera que tratemos de evitar que se nos infecten los empleados y de que se infectan no solo los excluyamos de trabajar para no infectar a más gente sino además le demos un set de información de qué hacer ir al médico ir al médico privado si no quieren ir al seguro social muchos empleados les da miedo ir al seguro social a pedir una incapacidad por el temor de infectarse si es que no están infectados pero pueden ir al doctor Simi si quiere pero el punto es que el meollo del asunto tenga una atención médica siempre desde el primer día de síntomas una atención médica quizá con paracetamol es suficiente y te sanas pero si no lo tuviste y te automedicaste y no era COVID y no necesitabas paracetamol puede tener otras consecuencias me explico ese es el tema en concreto a donde lleva esta interpretación de ANADE que hace de este criterio o este acuerdo del consejo técnico del IMSS ellos van a buscar preclasificar y encontrar el nexo causal entre el padecimiento y el riesgo y el trabajo o el medio ambiente laboral si el empleado tiene más de 28 días de incapacidad por COVID dos si el empleado fue hospitalizado y tres si el empleado falleció todos los demás que son el 80% poblacional de gente que se pudiera haber infectado y no va a tener síntomas o va a tener síntomas mínimos lo importante es la empresa excluyelo por efectos de evitar contagios en la empresa y dos guíalo ¿cómo lo guías? no somos médicos de acuerdo pero ya hay bastantes guías o parámetros médicos que te ayudan a tener determinaciones pero lo mínimo es que me vas a una revisión rápida médica privada o pública para efectos de descartar cosas incluso si ese médico promueve que te hagas la prueba y sale gratuita y te trae la prueba negativa ya puedes volver a trabajar de manera inmediata y si no se requirió incapacidad pero nos vamos ayudando dos una reacción inmediata puede ser la diferencia entre que se ha atendido adecuadamente y darle los medicamentos en los tiempos correctos de la evolución de la enfermedad del COVID o no y termine incluso hasta falleciendo la persona entonces en esa lógica pues el planteamiento es vamos encuadrando un posicionamiento de protocolos de empresa que ya no sólo cubren el tema del filtro y de que si tomo la temperatura y estas cosas sino aquellos que potencialmente puedan estar enfermos se les giren instrucciones de qué hacer prevención a la empresa a la casa llévales videos dales trípticos de información del lavado de su mandado del lavado de su casa de si recibieron o no gente de la sana distancia y las implicaciones del uso del cubrebocas lo que sea necesario nos queda todavía mucho tiempo para con respecto a la pandemia y quizá la pandemia deje de llamarse pandemia porque ya no sea global conforme los países vayan evolucionando en sus vacunaciones pero aquellos países que vamos lentos en el tema como México punto no lo podemos dejar de reconocer nos cuelga el año completo para resolver la temática y quizá se llame epidemia nada más pero seguirá afectándonos de la misma forma entonces por lo tanto un llamado de ANADE a las empresas a interpretar el acuerdo y sacar lo mejor de él saber en qué grados si pueden elevarme mi prima de riesgo y saber cómo evitar en todo caso este protocolo ¿no? este en su caso hay que acreditar hay que tener la mecánica documental como patrón de acreditamiento de que las actividades del trabajador no lo expulsiona al contagio o sea por ejemplo yo tengo empleados que están en una zona encerrados pero son dos y están separados y los dos siempre pasan filtro y se les tiene las recomendaciones correspondientes de su hogar y de repente un empleado salió enfermo y entra en estas categorías de elevación de la precalificación de riesgo bueno ¿qué puede pasar? ¿sabes qué? este yo te puedo comprobar que no fue mi empresa porque el empleado está aislado o el empleado trabaja en su casa o el empleado X, Y y Z ¿sí? en fin ese es el planteamiento que hace ANADE vamos a hacer un trabajo de prevención lo que le dicen el compliance mucho a ANADE el mecanismo de crear una infraestructura de protección de los intereses de la empresa con el propósito de disminuir la probabilidad de riesgos otro aspecto fundamental la clasificación de patrones a los cuales pueden ser más claramente analizados o profundizados para esta precalificación ¿quiénes? servicios médicos servicios paramédicos transporte funerario asistencia social a la medicina servicios de inhumación actividades conexas o empresas de servicios auxiliares médicos o sea una construcción no necesariamente una tienda de abarrotes una fábrica etcétera 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 no necesariamente así que he ahí el planteamiento de interpretación de ANADE con respecto a este tema de precalificación de riesgos de trabajo tengo que ir a corte en la radio no se vaya así aquí en Solo Negocios regresamos seguimos bueno pues he ahí este tema está complicadísimo ¿no? este está complicadísimo pensar en que de repente en la noche en la mañana ya todos los enfermos por COVID se nos declaren este ¿cómo se dice? se nos declaren pues como riesgo de trabajo ¿no? una locura y un ánimo recaudatorio ridículo por parte de la autoridad no es eso esto fue empezando a comentarse desde mayo yo lo recuerdo muy bien y de repente sale en diciembre este acuerdo y pues las lecturas genéricas y luego los lenguajes con los que operan y las interpretaciones de algunos compañeros mediáticos de medios perdón etcétera pues no daba una buena aliciente pero sabíamos que no había algo grave y ANADE llega y hace la interpretación y dice no, no no es tan grave pero sí prende un foco amarillo las empresas para decir esforcémonos más en la prevención y esforzándonos en la prevención esforcémonos más en el caso de que habiendo un potencial enfermo porque no pasa el filtro o un potencial riesgoso porque haya tenido una confirmación de convivir con alguien con COVID ya declarado formalmente bueno pues hagamos las acciones para que esa persona no vaya a a este empeorar ¿no? y que ese empeoramiento termine provocando digo por la desgracia humana un fallecimiento para esa persona o para algún familiar de esa persona y dos por la desgracia financiera para la empresa pues un incremento de suprima de riesgo que no es tan grave como el fallecimiento humano obvio pero que finalmente tiene implicaciones a considerar porque de nuevo para mucha gente es pues que pague las empresas y que pague un poco más las empresas y que pague más las empresas pues sí que padre pero tarde o temprano las empresas quiebran y más en un año 2020 que no tienes grandes ventas y más en un año 2020 donde tienes hasta un decaimiento en tu estructura de cómo se dice este de cadena productiva que también muchas cadenas productivas puedan verse afectadas porque cerraron quebraron y te dañan a ti aunque tú no estés en la condición de quiebre entonces en esa lógica este es como se plantea este argumento de este comunicado de Anade y bueno pues ahí vamos a ya regresar al aire en segundos vamos a hablar de esquemas reportables qué horror híjole es que para todo ¿no? pero ahí me está diciendo Arturo que estamos regresando al aire y si o no si o no estamos al aire o no estamos al aire tengo que comprar un radiecito para tener un monitor aquí porque si no ni sabemos regresamos al aire aquí en solo negocio radio y bueno este sucede que tenemos el tema fiscal de comunicado del Comité de Derecho Fiscal de Anade 2 de febrero 2021 en el año 2019 en las negociaciones de la reforma fiscal correspondiente para entrar en vigor en 2020 se crean los esquemas reportables ¿qué significa? todo ese asesor fiscal ya seas abogado contador o financiero que asesoras llámete coach o llámete lo que quieras pero que asesoras y tiene tu asesoramiento un impacto en los beneficios fiscales de las empresas que ahorita vamos a entrar en esa discusión de qué demonios son los beneficios fiscales de las empresas plantea en un momento dado el escenario de la obligación a partir de enero de 2021 de empezar a reportar lo que hayas asesorado en 2020 y en los efectos de la declaración anual que le provoque a ese contribuyente específico esquemas reportables o sea el esquema de planeación fiscal que le propusiste lo adoptó le brindó beneficios fiscales y entonces hay que reportar los esquemas reportables valga la redundancia bueno el capítulo único título sexto del código fiscal de la federación desde el 1 de enero de 2020 dice cuál es la obligación para estos asesores revelar esquemas reportables generalizados y personalizados y fija plazos y dice bueno pues van a empezar a computarse a partir del 1 de enero de 2021 que es cuando entra en vigor por la norma en términos se entró en vigor desde el 2020 pero su aplicación es por el ejercicio 2020 el 2020 acaba el 31 de diciembre de 2020 por lo tanto entra en obligación los plazos el 1 de enero de 2021 esa es la razón montos mínimos y luego el 2 de febrero de 2021 un mes y un día tarde publica el SAT por medio del dinero oficial de la federación los montos mínimos respecto a los cuales no se aplicará la revelación de esquemas reportables o sea dicen no todos si tú atiendes a una empresa muy pequeña no me interesa a mí me parece inequitativo en cuanto a la obligación pero está bien porque si atiende a la capacidad administrativa de los asesores o sea no es lo mismo un asesor que asesora por ejemplo a regímenes de incorporación fiscal que no venden más de 2 millones de pesos al año y por lo tanto las utilidades no son ni siquiera los 2 millones de pesos porque hubo costos por supuesto y en su caso le puedes hacer asesorar en ciertos aspectos y hay limitantes por la propia ley para el ejercicio de RIF y puedes tener 20, 30 clientes y ser un asesor muy ducho y muy capaz con tus esquemas pero el impacto fiscal no es tan grave y cargarte la mano atendiendo 30 clientes sería un mundo cargarte la mano a ti en lo individual de hacer 30 esquemas reportables pues sería medio fuera de lugar siendo que es la misma carga de trabajo para el pequeño el asesor de pequeñas empresas o de gigantes empresas los asesores de gigantes empresas en su caso pues son despachos muy grandes que son múltiples abogados los que trabajan en el esquema fiscal propuesto a las empresas y en su caso pudiera tener una implicación de beneficios más importantes para el SAT aquí es un tema relativamente similar en términos de la si lo quiere pensar del asunto de competencia económica del esquema de reducción y de inmunidad para prácticas monopólicas aquí es como ser un whistleblower ser el chismoso tener que ir a chismear no pues es que a la empresa culana y tal le plantee que hiciera estos movimientos fiscales financieros y tuvo un beneficio fiscal en esta forma si son fiscalmente legales o integralmente constitucionales no hay problema los reportas y ya si hay irregularidades entonces la autoridad dice va a tomar pie para empezar a hacer revisiones ese es el fin último es un tema que viene de recomendaciones internacionales no es un invento del gobierno actual no creo ni siquiera que hubieran pensado como estructural porque al final del día a mi criterio la parte política del gobierno actual pues no son gente con el conocimiento técnico para estas estructuras pero si la gente del SAT sabe y conoce sobre todo las de las más altos puestos estas recomendaciones OCDE o de otras naciones hacen comparativas en la parte de Secretaría de Hacienda en la parte de ingresos tienen funcionarios muy calificados para poder comprender las mecánicas normativas a aplicar en México tanto vigentes como futuras sobre todo por las recomendaciones OCDE y entonces traen estos temas bueno y no es con el ánimo de degradar a los otros los otros son expertos en política o grilla y los otros son expertos en fiscal entonces ese es el punto pero bueno de nuevo no es un tema del gobierno actual es un tema existente que se puede agravar por el gobierno actual determinado determinado a partir de criterios específicos y he aquí el detalle los esquemas que hace referencia a las fracciones 2 al 14 del artículo 199 del código oficial de la federación son esquemas reportables personalizados y van a ser o sea no son reportables si el beneficio fiscal no supera 100 millones de pesos punto entonces arriba de 100 millones de pesos ya son reportables y hasta ahí la autoridad pensó bueno ya lo publiqué perfecto estamos bien ¿qué es un beneficio fiscal? y no hay nada de definición legal al respecto y entonces ahorita hay una serie de preguntas que se le hacen al SAT en la página del SAT y te contestan que son preguntas vinculantes o sus respuestas o sea son obligatorias y pues no queda claro tampoco y la clásica ¿no? o sea la autoridad inventa protocolos o sea los trae de fuera los tropicaliza los normal los crea la norma pical en México y no queda claro porque no estamos hablando de utilidades arriba de 100 millones de pesos sino beneficios por ejemplo se me ocurre pensar si la empresa sujeta a la asesoría que un asesor tenga que tenga obligaciones de esquemas reportables para saber si es obligatorio para hacer el esquema reportable si normalmente tiene utilidades de 120 millones de pesos ya por naturaleza es obligatorio no o sea si yo no hubiera asesorado en nada y hubiera ejercido su función normal pagando sus impuestos de manera ordinaria y sin menor asesoría pues no no tiene ningún esquema que reportar porque no tuvo ningún esquema ¿no? y tiene más de 120 millones de pesos de utilidades en cambio esa empresa si yo le doy una asesoría y en vez de resultar 120 millones resulta 130 millones ¿es obligatorio reportar? ¿es arriba de 100? ¡ojo! pero el beneficio que le di es de 10 porque de manera ordinaria hubiera tenido 120 y gracias a mi asesoría tuvo 130 entonces ¿mi asesoría provoca que sea obligatorio? mi interpretación es que no y algunas de las respuestas del SAT en la página es que sí esto está de locos ¿no? bueno PRODECON está por lanzar un evento que es el próximo 17 ahorita le leo bien la invitación de PRODECON es público es hecho aquí en Ciudad Juárez o en el estado de Chihuahua al menos este y en su caso tiene como propósito explicar la interpretación de PRODECON al respecto eh valga no ¿dónde quedaron? bueno se perdió la de PRODECON pero es el 17 de febrero a las 4.30 de la tarde el próximo miércoles ese día voy a tener una entrevista yo al mismo tiempo con un buen amigo sobre precios de transferencia y hablaremos de los esquemas reportables también porque precios de transferencia vincula a IMEX y aquí entonces ya entramos al mercado cuarenta en pleno la mitad de nuestra economía IMEX pues están bien interesados en saber si las IMEX están obligadas porque las IMEX son tratadas de una manera diferente para empezar las IMEX ni siquiera tienen utilidades por lo tanto no tienen beneficios fiscales inducidos por la asesoría de un asesor valga la redundancia crean beneficios fiscales por el decreto IMEX y en su naturaleza pero no porque se lo aplique un asesor Mario Hernández de KPMG y presidente del colegio fiscalistas preguntaba en LinkedIn hoy ¿qué opinan? tenemos que las maquilas tenemos que reportar esquemas reportables y mucha gente decía es ridículo pues si viene del decreto que viene de la ley de impuesto a la renta el decreto IMEX ¿por qué tendrías que reportar lo que está reportado lo que por naturaleza ya sabe la autoridad y para Colvo siendo uno de los tipos de contribuyentes más fiscalizados en el país ¿no? ¿por qué? pues porque imagínese usted con certificación IVA-JEPS sin certificación IVA-JEPS pero por Secretaría de Economía con aduanas luego dependiendo del tipo de giro pues puedes tener a Cofepris a Zagarpa etcétera etcétera que fiscaliza todo el mundo ¿no? y más el SAT en función del tema de certificación IVA-JEPS y ahora viene la subcontratación y el tema de especializados y el tema de reporteo a la Secretaría del Trabajo olvides es una locura de costos administrativos de los que enfrentan las maquilas y entonces pues ya todo está transparente o sea si tuviera que ser obligatorio que la maquila reportara esquemas reportables valga la redundancia de nuevo este pues básicamente sería como repetirles los mismos informes casi casi nada más cambiarles formato ¿no? porque al final del día el esquema principal es convertirse en maquila fundamentado en un decreto presidencial ¿no? bueno eso es en cuanto a esquemas reportables personalizados luego cuando exista más de un esquema reportable que involucre o espera involucrar a un mismo contribuyente perdón para determinar 100 millones de pesos como monto mínimo se deberá considerar el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener en México a través de la totalidad del esquema reportable personalizado entonces ellos no clarifican de nuevo que es beneficio fiscal y eso va a ser un tema que incluso podría llegar a juicio tarde o temprano que va a traer de pelos a los asesores en buena medida porque puede provocar costos exuberantes a la operación de asesoría y si no hace el esquema reportable el asesor el que queda sujeto obligado es la empresa y la consecuencia la tía puede ir en contra de la empresa entonces también la empresa tiene que ser preocupada si su asesor tiene que hacer el esquema reportable si va a reportar o no y si hay una discrepancia entre las interpretaciones pues vamos a preguntar entonces Prodecon tiene este evento va a estar publicado en su página de YouTube en 17 de febrero de 2021 miércoles 16.30 de la tarde a 18 horas como se guarda en YouTube pues véanlo después para que nos vea primero a nosotros pero va a estar muy interesante el evento por desgracia ese día también tengo yo el aniversario del YEM de IMEF el indicador de este el indicador IMEF del entorno empresarial del entorno empresarial mexicano entonces pues va a estar así como que un ojo al gato y otro al garabato pero todo se guarda en YouTube bueno el de IMEF no este el de Prodecon sí pero hay que verlo hay que ver la interpretación que haga Prodecon normalmente Prodecon va a ser una interpretación más a vamos a dividir el mundo fiscal entre transnacionales y nacionales Prodecon se carga más de nacionales pero también habrá que ver la opinión que pueda tener sobre transnacionales voy a corte regreso segundos no se vaya sigan solo negocios bueno este que más es importante ahí vamos hacia adelante que más es importante es importante comentarle de que este asunto de esquema reportable si bien a la mayoría no nos aplica por no tener escenarios de beneficios de dos de cien millones de pesos llámese utilidad o sea si mis utilidades son de veinte millones de pesos este pues mis beneficios jamás van a ser ni siquiera los veinte millones de pesos entonces no me acerco ¿no? estamos hablando de empresas muy grandes que que entre en el tema este de la interpretación de lo que es un beneficio fiscal y las maquilas probablemente ni siquiera puedan medirse esto porque las maquilas no tienen ni siquiera utilidades mucho menos beneficios aunque integralmente la operación global de la maquila tiene beneficios pero eso ya está reportado por BEPS entonces no tendrían por qué entrarle por ese tema por BEPS por precios de transferencia lo vamos a ver la próxima semana por este certificación IBAGEPS o sea la maquila está suprafiscalizada ¿no? y entonces en esa lógica pues este a mí parece que está equivocado el planteamiento pero bueno vamos a ver qué se resuelve ¿no? en el mismo colegio de fiscalistas ya lo platicaremos con Mario y con Oscar Mata y demás compañeros del grupo en ANADE con Carlos Valles que quedó a cargo del comité fiscal de ANADE y que vamos a estar participando juntos en el comité fiscal nacional y entonces bueno pues tratar de traer a la mesa estos temas relevantes de maquila porque nos ocupa mucho que nuestra maquila no nos la afecten ya vimos el año pasado cuán dependientes fuimos de ella y que nos salvaron el día a Ciudad Juárez permitir que le peguen pues es un peligro a nuestra economía a nuestro bien a ver de nuestra ciudad ¿no? y sí estoy completamente de acuerdo con voces que hablan de que hay que cambiar el ¿cómo le llaman? el modelo bueno pues ahí estábamos haciendo esfuerzos interesantes con flujos de electricidad solar pero pues ya ve con esa ley de industria eléctrica nueva y todos estos shows yo creo que van a venir mil amparos y temas y pues va a acabar el sexenio sin resolverse la temática pero pues bueno ahí había una gran oportunidad de una alternativa de negocio extraordinariamente eficiente para Ciudad Juárez y pues quisimos poner el pie en el cuello ¿no? en fin vamos a regresar ya en unos segundos al aire para irnos al último tema bueno al siguiente tema porque todavía tengo otro más este bueno es que Anade nos mandó un chorro de comunicados entonces hay mucho para emitirle ¿no? este tema que vamos al aire ya regresando de solo negocios que vamos a comentar es pronunciamiento de Anade sobre la subcontratación laboral recordemos que en noviembre el presidente de la república en una de sus conferencias de prensa expone la necesidad de cancelar y desaparecer o prohibir la subcontratación laboral en función de que hay grandes abusos y cita un hotel sin decir su nombre y es este hotel tiene 600 empleados pero realmente nada más tiene uno registrado a su cargo y los otros 599 están a cargo de un tercero y eso es un abuso y bueno pues ya despotricaron mil cosas el problema es que en el país hay 5 millones de empresas según Denue de Inegi y una que ellos demostraron ahí defrauda y es la clásica no de este gobierno de cualquier gobierno cuando los gobiernos se enfrentan a situaciones desconocidas pero que son complicadas y que son demasiado complicadas como para concebir un escenario de algo pasó con el sistema no sé yo tenía aquí dos vistas si sigo al aire ¿verdad? Arturo si me puedes indicar si sigo al aire según yo sí no se cayó la llamada seguimos al aire en redes se cortó la llamada vamos a regresar en segundos ya estoy aquí en contacto con Arturo para regresar la llamada al aire pero bueno recordemos este tema de la subcontratación en lo que regresamos al aire y pues aquí tratar de restablecer comunicación con la estación no soy yo porque sigo en internet acá se voy viendo en el monitor de internet pero como que no entra al aire de llamada tenemos el tema de su contratación ya sabemos que el planteamiento fue prohibirla luego dijeron las especializadas se quedan y luego querían que el primero de enero entraba en vigor y luego ya hubo presiones empresariales y se postergó por la discusión ahora en febrero se han llevado a cabo los diferentes temas y bueno pues esto es básicamente un tema ¿cómo se llama? Entramos a la temática correspondiente de de lo que es este fase final de qué va a pasar ¿no? Bueno Anade plantea el siguiente argumento después de participar en el comité en la serie de discusiones y entonces ahí es donde entra el criterio concreto de la posición de la autoridad la autoridad va atrás de su contratación ordinaria de tajo o sea la va a desaparecer punto ¿no? y va a generar daños importantísimos pero pues eso ya está básicamente lo que queda rescatar es la subcontratación especializada y en su caso el tema de la PTU que se le llevó a la mesa al gobierno para saber si va a limitarla a criterios de productividad o se va a quedar igual que es todo para igual para todos los empleados si incluso la va a tratar de elevar a que las empresas subespecializadas y subcontratadas por medio de especialización puedan eventualmente ser obligadas a pagar esa PTU de la empresa principal etcétera etcétera de hecho ya ni me contesta Arturo algo pasó en la estación voy a tratar de marcar yo directamente para ver si entramos a la estación ¿no? este pero bueno el punto es que la perspectiva sería pues que esto permitiera salvar de alguna manera lo salvable ¿no? combate la informalidad en algunas entidades primero se señala prestación de servicio especializado o ejecución de obra especializada y no dejar dicha definición sujeta a disposiciones de carácter general en ese sentido es importante que la ley o sea el artículo de ley determine que el artículo de ley determine propiamente la implicación ¿no? de lo que es este la definición de que es obra especializada incluso ahorita ya hay planeaciones de construcción aquí en Ciudad Juárez que me han llegado voces y requiere de su contratación y casi casi descongélense porque podemos negociar algo ahorita pero en un mes puede cambiar radicalmente y eso va a cambiar los costos y quizás la conveniencia de usar la subcontratación o no o ya no haga ni siquiera sentido el negocio ¿sí me explico? la inversión etcétera entonces este en esa lógica pues es un tema muy delicado ¿no? que en la ley no venga la definición de que es obra especializada o prestación de servicio especializado y si lo dejamos a que la Secretaría de Trabajo y Prohibición Social sea quien lo defina pues estás dejando a una posición muy subjetiva algo tan delicado como la definición clave para la aplicación de este criterio de excepción de prohibición de subcontratación ¿no? luego dos hay yo entiendo que mucha gente piensa en empresas y piensa en changarritos o empresas incluso muy grandes pero muy tradicionales en función por ejemplo pensar a que si yo veo la televisión o escucho aquí la estación de radio pues es una empresa que tiene una concesión contrata a unos empleados como Arturo que hacen el proceso de este ¿cómo se dice? el control de envío al aire por ejemplo ahorita que nos salvó de estar al aire de nueva cuenta porque se cayó la señal del Zoom bueno no sé qué pasó con el número de teléfono del Zoom pero en fin este etcétera todo ese tipo de escenarios pues uno pensaría bueno pues es una empresa tradicional ellos venden publicidad tienen periodistas que van y platican de temas como Alejandro y luego tienen empleados tienen su instalación tienen sus antenas tienen su concesión y transmiten y esa es una empresa punto es muy sencilla ¿no? el problema es que sí hay operaciones sencillas y yo no sé si así se administra la estación de radio eso se lo puede contar Ricardo este en las mañanas pero el punto al que voy es hay operaciones supra complejas y por ejemplo podemos pensar el tema de Maquila que este es un tema que ya toqué la semana antepasada creo pero que se daba con el tratado de libre comercio ¿no? este para justificar el tratado de libre comercio una Maquila por ejemplo puede producir una parte de un insumo aquí mandarlo a revisar a Chicago si quiere regresarlo a Chihuahua capital a otra parte de producción mandarlo a Canadá a otra parte de producción llegan otros insumos y se le unen y se le atan y llegan a México y no sé en Guanajuato hacen otro proceso de producción y regresan a Juárez y hacen otro proceso de producción y se va a otro lugar a embalaje y ya se va a su destino a Estados Unidos para venta o para a México a una armadora para coches o lo que quieran va y viene el producto y alguien diría que ridículo ¿no? estar viaje y viaje provocaría costos más altos bueno sucede que están también estructuradas y parametrizadas los procesos de suministro y de intercambio de insumos de parte de las empresas tipo maquiladoras o fábricas industriales etcétera que es mucho más barato para ellos hacerlo así como se lo acaban de narrar así todo alocado que todo en un mismo lugar sin moverse logísticamente sin costos logísticos ¿por qué? por mil circunstancias que ocurren porque está más cerca algún suministrador de algún punto donde se envió el producto porque los ingenieros más caros que revisan el producto están en otra ciudad porque los insumos vienen de China y llegan más directamente de Los Ángeles o por allá de Long Beach o sea lo que me quiera decir puede haber mil razones de las cuales vayan generando acotamientos de costo y justificando que no se quede en una operación ordinaria y centralizada la operación maquilada esa que me acabo de inventar y entonces esa complejidad requiere propiamente un mundo amplio de criterios para el cumplimiento de las obligaciones laborales fiscales y de seguridad social y si no hay claridad en que sea permisible la especialización en empresas del mismo grupo corporativo por ejemplo lo que deberían share services para compartir servicios comúnmente entonces van a provocar un incremento de costos en las empresas porque por ejemplo todas estas empresas que le narré algunas varias en México por ejemplo las maquilas vamos a pensar hay varias plantas en el país o LIR o la que quiera de muchas hay varias plantas en el país y todas ellas son sociedades mercantiles diferentes permisos IMEX diferentes pero pertenecientes a un mismo grupo corporativo y ese grupo corporativo tiene una sucursal que tiene por ejemplo a los contadores y a los de recursos humanos y a los de que le gusta algún área incluso hasta de ingeniería pudieran tener de diseño y entonces oye si no les permites operar con especialización en su integralidad de corporativo pues cada empresa tiene un recurso humano es un director cada empresa tiene un director de contabilidad es una locura de costos y no se piensa eso al proponer la la legislación tercer punto el criterio de especialidad debe atender a las características inherentes al servicio o obra que se represta y no respecto al objeto social o actividad económica el tema del objeto social es un conflicto en nuestro país también ya lo había comentado antes pero el tema en concreto va en el contexto de pensar que no además lo que diga tu objeto social puedes hacer oye es absurdo no puedo ser tan legullelos luego también está el punto cuatro que de aprobarse la iniciativa en los términos que actualmente está va a generar a las empresas que utilicen y se beneficien de servicios especializados que no se consideren como deducción autorizada para efectos ISR ni IVA y esto pudiera provocar bueno pues graves consecuencias fiscales para las empresas la propuesta contrapone la figura estricta de indispensabilidad reconocida por la legislación fiscal y por presidentes de tribunales federales puesto que todas las erogaciones efectuadas bajo ese principio deben reconocerse como deducciones autorizadas al cumplir con requisitos formales y por lo tanto ser acreditados en IVA o sea una ley laboral va a trastocar un sistema fiscal aunque lo metan en la ley de fiscales también quieren que las empresas ya no tengan oportunidad de poner varios registros patronales luego tienes una empresa que tiene varios tipos de actividades y con diferentes riesgos de trabajo recuerdan el tema de COVID bueno pues tú puedes estructurar varios pues ahora quieren quitarlo todo anidarlo incrementarte costos de seguridad social está mal y entonces y el tema de PTU que también una nueva forma de PTU que vaya de acuerdo a lo que está en relación laboral real y en su caso hacia el tema de productividad y finalmente la calificación de defraudación fiscal está fuera de lugar ya existe la ley y es indispensable que se tome en cuenta la certidumbre jurídica necesaria para las operaciones y que éstas subsistan incluso con esta nueva legislación protegiendo los derechos de los trabajadores pero no destruyendo la razón de trabajo ese es el programa de hoy que la pase excelente muchas gracias Arturo en cabina lo escuchamos el lunes con Memo Soria pase un excelente fin de semana cuídese muchísimo y vamos repensando los protocolos para nuestras empresas para extender más allá nada más del filtro de ingreso sino también la prevención de la salud del empleado una vez que llegue a estar el término que la pase excelente y nos escuchamos después buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 gracias 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 gracias